Oye, reencuentros. Tan hermoso, ¿no es cierto? Sí. Tú ya vas a tener un reencuentro. Yo voy a tener un reencuentro. Ajá. Tu hermana te va a extrañar este año. Me va a extrañar, pero bueno, ya vamos a ver qué pasa el próximo año. Justamente tú te vas a ir a Cochabamba y yo quiero por favor tomar la señal en vivo de nuestra unidad móvil con Tatiana Miranda porque en el aeropuerto Jorge Bilsterman hay muchas familias, muchos abrazos, besos y el amor navideño. Veamos estos momentos de encuentro, por favor, contigo, Tatiana. Estamos en el aeropuerto Jorge Bilsterman y mire, eso es lo que se vive ya en estas fiestas de fin de año. Mire, es el reencuentro de muchas personas que han estado muy lejos de la familia y ahora se reciben, bueno, con un abrazo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Contanos, ¿desde dónde están llegando ustedes? Nosotros desde Santa Cruz. ¿De Santa Cruz? Bueno, ¿han venido a pasar las fiestas? Sí, sí. Venimos a pasar las fiestas en familia, trabajamos allá, necesitamos aquí para compartir con ellos. ¿Hace cuánto tiempo no se veían? Hace unos cuatro o cinco meses. Igual, siempre es bueno. Sí, sí, siempre se extraña a la familia cuando estás lejos. Y aquí tengan linda estadía en Cochabamba, es una de las familias, pero quiero mostrarles también que muchos esperan que lleguen incluso desde el exterior. Están esperando, pero desde que lleguen ya también hay vuelos desde Miami, vuelos desde Buenos Aires. Esperan, por supuesto, poder venir y darles abrazos. ¿Señor, a usted, a quién está esperando? A mi hijo. ¿Desde dónde llegas? Buenos Aires. Buenos Aires, ¿cuánto tiempo? Que ya no lo veías, un año. Sí. ¿También viene con la mascota? Sí. Venimos a esperarlo a mi hijo. ¿Cómo se siente que lo va a ver después de tanto? Feliz, 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 esperando con ansia. Muchas gracias. Ahí está. También mire con la mascota, con el globito también. Señor, ¿cómo está? ¿A quién está esperando? A mi hijo, mi nuera y mi hierna. ¿De dónde llegan? De Buenos Aires, de Argentina. ¿Cuánto que no los ven? Casi un año. Sí, un año. También, esperando, mire, con el globito. Ahí también están los abrazos, los encuentros. Miren, uno se siente muy contento también al poder vivir este tiempo. ¿Cómo está, señora? Cuéntenos, ¿desde dónde llega usted? Yo desde el Ecuador. ¿A quién viene a ver a la familia? A mis papis. ¿Hace cuánto tiempo no los veía? Hace... desde la pandemia. ¿Cómo se siente volverlo a abrazar después de tanto? Muchos sentimientos encontrados, de alegría y tristeza. ¿Qué interesante? El no poder verlos, pero ahora estar acá, poder pasar estas fiestas con ellos. ¿Cómo se siente usted, señor? Muy feliz, satisfecho. No hay palabras para expresar. No mucho que lo quiero, que lo quiero a mi hija y a mi nieto. ¿Qué tiene que estar acá? Muy feliz. ¿Este cuánto tiempo lo veía? Yo creo que tres años o cuatro años, como ha dicho mi hija, antes de la pandemia. Le puede dar el abrazo, entonces, de bienvenida. Y está, mire, después de tres años, después de la pandemia, el momento tan difícil que ha pasado en todo el mundo. Miren, ahora este es el panorama que se vive acá en el aeropuerto Jorge Virusterman. Abrazos, incluso hasta las lágrimas, pero sobre todo es de felicidad. Esa felicidad de poder encontrarse, de poder volver a pasar este tiempo en familia. Y miren los equipajes, ¿no? Miren, no puede faltar también la cantidad de equipajes con los que llegan. Suétenos, señor, buenas tardes. ¿De dónde llega usted? De París. París. ¿Viene a visitar a la familia? Sí. Ahí mismo, pero desde allá. ¿Después de cuánto tiempo? Dos años. Dos años. Miren, vamos a ver, se va a encontrar con la familia también, y miren, con el equipaje, con la familia. Y es así como se vive a esta hora de la tarde. Realmente es una emoción única el poder volver a vivir con la familia esta temporada, sobre todo Navidad y Año Nuevo. Quiero llorar, Tatiana, la verdad, qué emoción, qué abrazos eternos que llegan al corazón. Me impresiona, Miriam, la cantidad de personas con hasta carteles, ¿no? Sí, hasta con las mascotas. Y lo que dijo esa señora, sentimientos encontrados desde la pandemia. Cuántos no han tenido ya la suerte de tener ese reencuentro, ¿no? Bendito sea Dios que todavía están acá sus familiares, sus seres queridos.